Buenos días, mi nombre es también la venerante Faro López, soy alumna del colegio Sao Jorge y tengo 14 años y el día de hoy les voy a hablar sobre el proyecto que hicimos con mi compañera Magdalena Santander Este proyecto se trata sobre una técnica de plantación para prolongar e incrementar la plantación de sañón que es el alimento de nuestro querido picaflor Darito, que lamentablemente está en peligro de extinción Nosotros creíamos que al sacar una rama del sañón y si la plantamos esta crecería nuevamente Por lo tanto, nuestro primer paso para este proyecto fue conseguir ramas de sañón Una vez que conseguimos esas ramas de sañón, las plantamos como en unas macetas hechas de plumas ahí y también le hicimos mosqueteos para que no le llegara la luz directamente y pudiera crecer mejor Entonces, las ramas las colocamos en orden, ahí en fila y las regamos cada dos o tres días por semana Las primeras semanas no veíamos muchos cambios, no veíamos que brotaban Por lo tanto, decidimos colocarle, regarlas un día con agua e incrementar con hormonas Una vez hecho eso, los dos días restantes las regamos con agua normal Al cabo de una semana estuvimos viendo como algunas brotaban y otras no, algunas se secaban Y como voy a pasar tanto tiempo, ya habían brotado muchas de ellas Una vez que todas brotaron, nosotros las íbamos a plantar en el humedal de Arica, acá Pero, lamentablemente, ese paso no se pudo hacer, ya que a finales del año pasado hubo algún inconveniente Como ya saben ustedes, tuvo el estallido facial aquí en Chile Y por esa razón no pudimos ir a plantarla Pero, bueno, pudimos concluir que si sacamos una rama de sañón y la plantamos nuevamente En la tierra y con los cuidados correspondientes, si va a lograr crecer un nuevo árbol de este tipo Por lo tanto, si se puede prolongar y si se va a poder incrementar más plantaciones de esta querida planta Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mucho nuestro proyecto Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!